Con el fin de disfrutar del partido de Perú ante Francia, muchos pobladores se concentraron en diferentes lugares de nuestra ciudad. Un grupo se reunió en un conocido restaurante del distrito de Morales. Con un bombo, como si estuviera en el estadio, alentaban a nuestros seleccionados. Nuestro equipo de prensa llegó también hasta el distrito de la banda de Xilcayo, donde la comuna colocó una pantalla gigante para la población. Cada ataque de la selección peruana era emocionante. Cuando los franceses hicieron el gol, los hinchas se mostraron consternados. ¡Francés! ¡Quimian Mbappé! ¡Para Francia 1, Perú 0! Error en la salida. Cuando había recuperado la pelota Perú, quiso tocar Paolo Guerrero con alpíncula. La perdieron en salida y ese sector quedó libre para el ingreso. Primero de Griezmann o de Giroud, perdón. Y tras el rebote llega la carrera Mbappé para marcar ante la portería de Guarnesida. Tras conocer el resultado final, algunas personas sintieron la derrota y lloraron. ¡Lloren! ¡Va a ganar Perú ya! ¡Ven! 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 Glendi Pérez lamentaron la derrota de nuestro equipo de fútbol, pero dijeron que aún confían en este nuevo grupo de jugadores, quienes en un próximo mundial sí golearán. La verdad que sí, duele, ¿no? Llegar hasta donde hemos llegado y no es tan rápido. Realmente duele. Pero siempre con la selección, hasta el último momento. ¿Acá bola para Perú? ¿Cuánto era para que gane? La ponía 1-0, pero como te digo, no importa el resultado. Estamos donde estamos porque se han esforzado, han demostrado mucho y hay que estar siempre con la selección, ganamos o perdamos. ¿Es importante que se ha participado después de 36 años al mundial? Sí, realmente es lo que más me emociona, ¿no? Que después de 36 años, llegar con tanto sufrimiento, querernos tan rápido, aún no lo puedo creer. Pero creo que me duele mucho. Si hemos perdido, lo hemos perdido con la frente en alta, porque no nos dejamos vencer tan fácilmente. La luchamos, la sudamos y pues ahí estamos. Siempre apoyando a nuestra selección como se debe, ¿no? ¿Cómo has visto? ¿Por qué se ha participado de Trauco? ¿Cómo? Excelente. Excelente, muy buena participación. No tan solo de Trauco, solo de todos los jugadores han estado muy buenos. Como te digo, las luchamos, las sufrimos, las sudamos. Tanto como ellas, no jugamos nosotros, pero estuvimos ahí con cada sudor de ellos, estábamos ahí, ¿no? Con cada sufrimiento, con cada esperanza de esperar un gol a nuestro Perú, pero estábamos ahí. Faltó un gol para nosotros y estábamos ahí. Este es el inicio. Se vienen grandes cosas.